Michael Myers ha llegado a la ciudad, ha vuelto a su pueblo, a su barrio. Y en este barrio es donde se van a cumplir sus asesinatos y su venganza, la venganza de Myers. ¿Dónde estarán? Bueno, es hora de mirarlos bien mirados a todos, observarlos de arriba a abajo. Me encanta mirarlos y ponerme cada vez más nervioso y más enfadado con ellos. ¡Ajá! ¡Rompiendo ganchos! ¡Rompiendo ganchos! Para eso te has traído la caja de herramientas, para romperte los ganchos. No te preocupes, el gancho reaparecerá, no tardará mucho. Mira, por ahí va, vamos a observar. No te preocupes, te voy a perseguir, te voy a mirar bien. Bien, por ahí va. No, este es otro. Vale, da igual. Me gusta mirarlos a todos, me encanta. Míralo, 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 míralo como se escabulle, míralo. Vale, ya está. Ya tengo potencia, ya tengo velocidad. Ven aquí, pequeño. Vas con una caja de herramientas y las cajas de herramientas no me gustan. Ah, saltas por aquí, o sea, esto es muy corto, tío. Te puedo perseguir fácilmente. Vamos a coger más maldad, más maldad, más maldad, más maligno, más malvado. Vale, ahora aquí es donde va a jugar conmigo un poco. Por aquí no me salen marcas. No estará muy lejos de aquí. No tiene que andar muy lejos. Míralo, ahí está. Ahí está. ¡Hala! Llévatela de regalo. ¡De recuerdo! ¿Cómo no? Sabía yo que te ibas a quedar detrás del palé. ¡Qué sorpresa! Bueno, un palé que me he quitado de en medio. Ya viene bien. ¡Eh! ¡Oh, este es otro! ¡Ah, es verdad! Hay dos como este. Vaya, hombre, me he liado. Me he liado con uno y apareció el otro. Bueno, pues voy a por ti, ¿va? Ya que has aparecido aquí, tan amablemente. Pues amablemente que te la vas a llevar. ¡Qué amable por tu parte! ¡No corras! ¡No corras, que es peor! ¡No corras! Va a ser peor si corres. Ah, se ha metido por aquí. Vamos a ver si le corto camino. Mira, ya está. Te he cortado camino, colega. ¡Hala! ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí reparando en toda mi cara? ¿Quién tiene las narices? ¡Hola, Claude! ¡Hola de nuevo! ¡No toques mis motores! Son míos. Y no los comparto con nadie. ¿Dónde está este? ¿Ya habéis reparado un motor? No me gusta. Pero bueno, como no llevo ruina, es normal. Llevo el noqueo, llevo el chili. Ya sabéis que lo más íntimo quiero chili. A ver dónde está ahí. Vale, dos por ahí, correteando. Y la otra, Claude, estará por ahí escondida, ¿no? Vale, pues la dejamos. Mira, mira. Anda, que no se les ve. Madre mía, por en medio a la calle. Pero, ¿dónde vais a pasar? Míralo. Sí, sí. Vienen directos. Por en medio a la calle, tú. Míralo. ¡La has liado! Eso por esperarme. ¿Dónde mirabas, tío? Venga, va. Te vamos colgando ya. Vamos aquí. Vamos quitándonos lastre. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué inteligencia! Por favor. ¿No ves que estoy en maldad? Nivel 3. Bueno, esta seguramente tiene el pincho. Vamos a ver. Si tienes el pincho, vémelo soltando ya. Suéltalo ya. Ahí está. Muy bien. Me encanta. Me encanta porque recibes otra vez. ¿Qué quieres huir? Vale, va. Pues huye, no te preocupes. Huye, huye. Vete, vete con tu familia y con tus amigos. Iros. Ahora, el motor que estaba allí, que he roto antes, seguramente ya lo habrán reparado. Mira, ahí están. Están en ello. ¿Estamos trabajando en ello? Están trabajando en ello. Pero, eh. Estoy en nivel 3 de maldad. No te recomiendo. No te recomiendo estar muy cerca. ¿Dónde está? No puede ser. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Tendrías que haber huido cuando has tenido la oportunidad. Y dejar el motor este. Podrías haber huido, amiga. Y no lo has hecho. Pues nada. Al gancho donde has sacado a tu colega. Ya que te gustan los ganchos, pues te dejaré con él. ¿Te gusta romper gancho? Lo vas a romper con el hombro. ¡Hala! Mira. Uno, dos y tres. Vale. Por ahí van uno herido. Otro corriendo detrás de él. Vale. Vamos a ver si eres corto camino. ¡Oh! Venga, salta por la ventana. Venga, yo te persigo. Va. ¡Uy! Mira dónde ha caído mi amiga. Pero si es mi amiga la inteligente. ¿Me vas a tirar esto? Claro. Cómo no. A ver dónde vas. Vamos a dar vueltas. ¿Quieres dar vueltas? Te apetece dar vueltas. ¿Verdad? Salta. ¡Ay! La ranita saltarina. Ya le he pillado. Salta, ranita. Me gustan las ranas saltarinas. Son muy divertidas. Mira. Aquí. ¿Eh? Aquí han saltado por la ventana. Mira dónde está el gancho que habían roto antes. Míralo. Ahí ha vuelto el gancho. El gancho tiene que volver. Me parece que tardo unos dos minutos en volver. Vale. Dos por allí. El otro ha saltado por la ventana por lo que está cerca. No tiene que andar muy lejos. Es hora de volver a coger maldad. Necesito maldad. Ser más maligno. Más demoníaco. Más malvado. No dejaré que escapéis. A ver. El motor este sigue reventado. Yo pensaba que lo iban a reparar y al final no les ha dado tiempo. ¿Dónde estaréis? Ya la han sacado. Bueno. Que te aproveche. Te aproveche la libertad. A ver lo que te dura. A ver. No estaban muy lejos de aquí. No pueden andar lejos. Este es el que han reparado. En toda la esquina. Vale. Eh. Marcas. Eh. Gente corriendo. Otra vez Clodet. Hola Clodet. A Clodet casi ya no le puedo coger más maldad. Ya la he mirado tanto ya que ya no tengo ni ganas de verla. Oh. Pero esa no es Clodet. Esa no es Clodet. Ese es un David. Le cortaré camino a David o volverá para atrás. Me ha visto, ¿no? Ah. Me ha visto. Sí. Me ha visto. Míralo. Por ahí va. Me vio. Me vio yo yo. Y ahora venga a huir como un loco. Vale. Por aquí va. Ahí está. ¿Quién repara por aquí? Hola Clodet. Me he vuelto otra vez. Ya no sé ni por quién ir. ¿Iré a por Clodet? ¿Clodet? ¡Clodet! ¡Clodet! No huyas Clodet. Toma esta Clodet. Salta por la ventana Clodet. ¿Dónde estás Clodet? Estas negras me lían. Verás. ¿Está aquí? Oh. Espera. ¿Te ha vuelto a salir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué ha saltado aquí? ¿Qué ha saltado aquí? Uy me lían. A mí estas negras me lían. Me ha hecho el lío más tonto que te pueden hacer en la vida. Pues me lo ha hecho. No te preocupes Clodet. Te encontraré. Mira al final han reparado el de la calle. Estúpidos. Ese no quería que lo tocarais. Prefiero que arregléis los que están los pisos de arriba. Para no tener que subir. Hola Clodet. ¡Mírala! Clodet, Clodet, Clodet. Este no es el gancho que tú rompiste, Clodet. Agárrate a él, Clodet. A ver si lo terminas rompiendo con el hombro. A ver. Uno por ahí. No sé qué está haciendo. Parece que está haciendo el idiota. Míralo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás hablando con alguien? Amigo Davis. Toma. Eso por venirme de cara. ¿Vas a rescatar, David? ¿En serio, David? No lo veo buena idea, David. ¿Me vas a tirar el palé, David? No, no me ha tirado el palé. Jolines. Ha tirado el chungo. Tiene el chungo, David. Has tirado un chungo muy raro, David. Han reparado otro motor. No me gusta. ¡Anda! Si hay aquí, mira. Sorpresa. Ah, con esta estabas hablando. Con esta estabas hablando. Ajá. Eso era yo que hablabas con alguien. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? No, 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 no. Dale gracias a tu amigo David. Porque te ha traído hacia mí. Ya han sacado a Claudette. ¡Hala! ¡Reviéntate de gusto! Mira, ahí están los tres. A falta de uno, tres. Vale. Me froto los cuchillos. Me froto los cuchillos con vosotros. Vale. Escucho curación. Escucho sufrimiento. Dolor. Mira dónde va este. Ala, llévatelo para la calle. Espérate, que aquí hay dolor. ¡Hola, Claudette! ¿Que no me escuchas, Claudette? Soy muy silencioso para ti. Vamos a tu gancho, Claudette. Mira, el gancho que rompiste. Ahora sí que lo vas a romper con el hombro. Rómpelo ahora. Mira, explota. Vale. Y el otro en el motor de arriba. Este de arriba, pues, porque él puede hacerlo. Como puede hacerlo, pues dice, mira, yo como puedo, me subo. Al otro lo dejo en el suelo. No me molesta. Y ahí está bien. Y sigue reparando. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Míralo! ¡Hoy va! No me lo esperaba. Espérate, va para abajo. Que te salta. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Ven aquí, dame maldad. Dame maldad, que te voy a reventar de gusto. Ponme malo, ponme malo. Me vas a poner malísimo. ¡Uy, qué malo que me acabas de poner! Y esta te la llevas. ¡Tracatra! Y rompo el palé, pues, porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Vamos a ver. Ah, ahí. El ganchito de atrás. Ese que me ha puesto mirando hacia él, porque a este es el que tú te lo ibas a comer. Cómete el gancho. Mira, carrasco. ¡Toma del frasco, carrasco! Vale, y tu colega, pues ahí tumbado. ¡Gracias, Chili! Mira, ¿qué vas? ¿Directo a la trampilla? Va a ser que no. Va a ser que no. Tu colega sigue vivo. Pues tú, al gancho del final. ¿No? De regalo. Al ganchito del final. Y ya está. ¡Hostia! No me digas que también tiene pincho este. Ah, dos con el pinchito, ¿eh? Pues espérate, ¿dónde estás? Ahí vas. Ahí vas. ¿Qué pasa, la trampilla? Pues haberle dicho a tu colega que se suicide, porque no te va a dar tiempo. Mira. ¡Oh! Este chungo me lo he comido. Mira que sabía que tenía el chungo, ¿eh? Pues me lo he comido. Ahí está. Mira, me dejas más cerca de un gancho. Mira, ya hay uno. Párese que vas. Si tu colega se hubiera suicidado, tú te podrías haber escapao. Pero mira. El colega quería seguir viviendo. Quiere seguir dándole al clic, 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 para sobrevivir. Pues nada, quédate aquí. Venga. ¡Hala! Y esta para que no me olvides. Mira. La trampilla, ¿la veis, no? Pues ahí, en el gancho estáis mejor. Vale. Por fin ha reventado. ¿Y tú a qué esperas, colega? Nada, esta gente ha sido sencilla. Las cosas como son. Ha sido gente sencilla. Gente de barrio. ¡Uy! Se ha abierto la trampilla. Estoy por irme por ella. Ah, no, que yo no puedo. Vaya. Bueno, de ahí no te vas a soltar, ¿eh? Supongo que estás intentando sacar puntos, pero... Se te va a cansar la mano, tío. No sé cómo lo ves. Venga, va. Está a puntito. Está a puntito de caramelo. Está a puntito de reventar. ¡Ahí va! ¡Y allá va! ¡Explosión de mierda! ¡Ah! Cómo revientan. ¡Hala! Venga, ente, estarás contento. El ente se ha ido caliente. Pues nada. Venían con cajas de herramientas y se las han comido con patatas. ¿Qué dice? ¿Gamepad? ¿Qué dices? ¿Qué dices, doctor? El doctor dolor. Nada. Hasta luego. Hasta luego todos. Ah, eran sencillotes. No, no estaban muy bien equipados. Iban con cajas, con linternitas, sí, pero no tenían muchas perks. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en otro vídeo y en más asesinatos. ¡Adiós! Y dosis. ¡No, no! ¡No, no! ¡Buen saiz! ¡No, no! CC por Antarctica Films Argentina